No llegaron las tardes y las malas No sabió de si el café en el sol y otras Cada ciudad al final es la misma Con cada vez cambiará Dicen que en el amor el amor no es nada No me preguntaba con otras más Con otras colores un día de suerte Hoy en día No olvidé ser el cielo de caminar No olvidé me dan la riqueza de la canta Terror o al arendo sólo nos queda Bajo tu cuerpo Errita Tal vez me conjugara No olvid Speech No olvidaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!